Dome de tu vida y de tu tiempo Suficiente es para ver Dentro de tus ojos el momento Que me obligue a renacer Dome vida y dame aliento Que yo ya perdí el conocimiento Solo quédate un momento Hasta evaporarnos en el viento No hay motivos Para decirnos adiós tan pronto Sigo vivo Créemelo mi amor No soy tan tonto Si tú quisieras esta noche ir a bailar Un cha 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 Dome de tu vida y de tu vida No hay motivos No hay motivos Para decirnos adiós tan pronto Si yo vivo Tiempo Tiempo ¡Tiempo! 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 Gracias por ver el video.